La ministra Isabel Rodríguez lanza un encendido alegato en favor de los periodistas. Pero horas después el presidente los señaló en el Senado como conspiradores y antidemocráticos. El verano sigue navegando tras las vacaciones veraniegas en sus contradicciones, sus broncas internas y sus esquizofrenias políticas. Solo así se entiende que la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, haya protagonizado este jueves un encendido alegato en defensa de los medios de comunicación, y de su libre ejercicio de la libertad de expresión. 24 horas después de que el presidente lanzará desde la tribuna del Senado una brutal campaña de difamaciones contra los medios de comunicación, a los que ha acusado de conspirar contra él, incluso, da o para su cargo a Alberto Núñez e hijo como aspirante a la Moncloa. Sin citar ninguno de estos ataques, la portavoz del gobierno ha defendido que el derecho a la información es un derecho constitucional y algo que hay que cuidar, limar y hacer prevalecer entre todos, también los poderes públicos. No hay que engañar a la gente nunca, la verdad siempre tiene que prevalecer, mentir es pecado y hay que aplicarlo a la política y a la comunicación, ha señalado la ministra. Destacando que, en el momento actual de crisis, no hay que dejar de decirle a la ciudadanía lo que está ocurriendo y transmitir también tranquilidad. Así lo ha manifestado este jueves en Madrid Isabel Rodríguez, que ha clausurado el acto de presentación del informe sobre bulos, y desinformación elaborado por Servimedia y Estudio de Comunicación. En este contexto, ha apuntado que el debate es muy sugerente, y que se trata de un tema muy importante, no solamente para el periodismo sino para la sociedad en su conjunto y para el gobierno. De joven quería ser periodista, al final la vida y las circunstancias me han llegado por otros derroteros, ha reconocido la ministra. Para la portavoz del gobierno, en algunos casos, la desinformación no solamente es información falsa sino también sobre información. Así, ha señalado que a veces cuesta más leer algo más que un pantallazo, y que a veces se contribuye a la desinformación con bombardeo de mucha información. Aunque la información falsa y los bulos sean lo más dramático. La primera conclusión del informe es que tanto medios como ciudadanos coinciden masivamente en que el problema de los bulos, las fake news, se ha agravado y empeorado mucho después de la pandemia. El estudio apunta que para la opinión pública los responsables de la difusión de bulos son todos, ya que Internet es una herramienta en la que todos participan, por lo que los primeros responsables de la desinformación son los usuarios y los segundos los medios de comunicación. Por su parte, los periodistas han plantado cara a las campañas contra los medios advirtiendo de que los bulos son utilizados por políticos y estados, mientras que la sociedad cree más que impacta en temas sociales y de preocupación más general. Somos periódicos, hacernos periódicos y lo tenemos que hacer atendiendo a que la verdad es atenerse a la realidad objetiva, ha defendido la directora de 20 minutos, Encarnas Amitier. Para el secretario general de la FAPE, Amancio Fernández, hay que dignificar la profesión de periodista entre todos. La inmediatez no nos tiene que llevar a cometer el error de desinformar.